Gracias por ver el video. Segunda final de Turismo Promocional Sergio Bilbao. Y la verdad que este premio me lo voy a caer yo, me lo merezco. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Sofía? ¿Bien? Bastante bien, la verdad, contenta. Mirá, la verdad que me diste suerte con la nota que me hiciste ayer, así que estuve muy buena. Y bueno, la verdad que me parece que me has dado suerte, por favor no me faltes ninguna carrera. Te comento, sí, hicimos el 1-3 con el equipo de Alejandro Ciros, que lo prepara él. Y bueno, el hijo venía atrás mío, casi toda la carrera, primero y segundo. Y bueno, por ahí lo traicionaron un poquito los nervios y quedó tercero. Pero realmente muy contentos, yo te soy sincero, miraba por el espejo y no era tanta la alegría de que yo iba ganando, sino de que él iba segundo. Así que se lo merece mucho porque trabaja mucho, así que les mando un abrazo grande. Y bueno, veníamos con alguna falla en el auto, pero gracias a Dios llegó el auto a la bandera cuadro. Así que, gracias Sofía, te queremos ver en todas las carreras. Y bueno, también un saludo a tu compañera que está con la camarita ahí. Nosotros somos los que nos vemos, pero ella también trabaja. Así que bueno, un saludo para vos. Bueno, pará, pero te voy a dar tu premio, felicitaciones y pará. Porque vos ayer me prometiste algo, me dijiste que ibas a hablar francés. ¿Practicaste algo? Vos sé que anoche, más o menos terminamos de alinear tipo 11 de la noche, y después mientras comía y me bañaba, aprendí algo. Pero te voy a charlar en francés la próxima carrera. Bueno, te espero. Seguro. Te espero. Listo. Prometido. Listo. Muchas gracias. Éxitos. La próxima. Gracias.